Me dicen que ya tú no aguantas la soledad Porque ese tipo te trata mal Que no te saca ni a pasear Y en cambio yo que me despipo por ti mamá Tú sabes que no te pienso fallar Y que pa' ti siempre yo voy a estar Tú solo déjalo ya Que ese tipo a ti no te da ni tu lugar A veces lo llaman si no te responde En cambio yo lo quito por ser tu hombre Tú solo déjalo ya Que ese tipo a ti no te da ni tu lugar A veces lo llaman si no te responde En cambio yo lo quito por ser tu hombre Yo loco por ser tu hombre Y ese tipo no te trata como dama Y tú que por el lágrima siempre derrama Es tanta la drama y termina solo en tu cama Y yo que me acuesto en el piso Pa' que no pise la grama Tú sabes que yo te quiero Sin mirar tu pasado sin un pero Es que no entiendes que antes de un trabajo Tu mujer primero Pero tú no lo dejas por miedo de quedarse sola Recapacita que usted puede mantenerse sola Mientras tanto estaré pa' ti esperando aquí por ti Ya que tú me das un chance a ver si yo puedo hacerte feliz Tantas cosas que yo haría si tú me dices que sí Como viajar pa' solo regalarte flores de Tahiti Por favor recapacita y déjalo ya Un tipo no te ayuda y te tiene estanca Cerró motivación y te tiene cansada Pero eres inmaduro y no lo logras Voy regalo ya Que ese tipo a ti no tenga ni tu lugar A veces lo llaman si no te responde En cambio yo lo quito por ser tu hombre Y yeh Tú se lo regalo ya Que ese tipo a ti no tenga ni tu lugar A veces lo llaman si no te responde En cambio yo lo quito por ser tu hombre Y yeh Si Tú solo dime que yo te brindo calor y ya Porque es que tú me tienes enfermo de amor ma' Y me molesta que el tipo no se conforme Y que tú aún lo quieras cuando te trata de mala forma Porque sabe que no lo ama pero no me cabe La mente que todavía usted lo llame Sabiendo como te trata Que verbalmente siempre te maltrata No te aferres baby que por delante te espero más pa' wey Por favor recapacita y déjalo ya El tipo no te ayuda y te tiene estanca Cerró motivación y te tiene cansada Pero eres inmadura y no lo logran boy Y por favor recapacita y déjalo ma' El tipo no te quiere y te tiene aguantada Cerró motivación y te tiene cansada Pero eres inmadura y no lo logran boy Tú se lo regalo ya Que ese tipo a ti no te da ni tu lugar A veces lo llaman si no te responde En cambio yo lo quito por ser tu hombre Y yeh Tú se lo regalo ya Que ese tipo a ti no te da ni tu lugar A veces lo llaman si no te responde En cambio yo lo quito por ser tu hombre Y yeh Me dicen que ya tú no aguantas la soledad Porque ese tipo te trata mal Que no te saca ni a pasear En cambio yo que me despipo por ti mamá Tú sabes que no te pienso fallar Y que pa' ti siempre yo voy a estar Y yeh Si Ok I'm Jay Lonnie Dino The billionaire We put this into entertainment Vamo' a rompa' eh Ok Vamo' a uno con Dino Para dedicarte a este himno A ti princesa No te de trotar ma' eh Usa kiwi hasta la ti